de la Universidad del Rosario. En términos sencillos de entender, ¿qué es un empleo verde? Bueno, los empleos verdes hoy día se definen, esto digamos es una discusión amplia que se ha dado, se definen como aquellos empleos que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo los ingenieros encargados de la instalación de infraestructura para la producción de energía solar a través de celdas fotovoltaicas, como por ejemplo aquellos empleos encargados del ecoturismo, como por ejemplo aquellos empleos encargados de la agricultura sostenible o de la agroecología. Entiendo. ¿Son empleos atractivos? ¿Son bien remunerados? Sí, en efecto, algunos análisis recientes que hicimos en el observatorio laboral muestran que los empleos verdes se remuneran en promedio al doble que los demás empleos. Digamos que la motivación de todo esto ha nacido un poco en lo que se conoce como la quinta revolución industrial. Digamos que en nuestra historia hemos vivido diferentes revoluciones industriales, ahora estamos en una que nos obliga a pensar en cómo hacer más sostenibles los sistemas productivos. Entonces, esto hace que algunos empleos específicos que están orientados a la sostenibilidad, al aprovechamiento sostenible del medio ambiente, pues terminen siendo empleos que comienzan a ser más apetecidos. Y estos empleos, pues también hay que decir, son empleos que tienen cualificaciones en promedio superiores y por lo tanto también unos salarios mayores. Y si nos paramos en Colombia, estos empleos están muy directamente relacionados con todo este proyecto de transición energética del gobierno nacional. Así es, así es. En efecto, no solamente en el proyecto actual que está también de alguna manera mencionado en el plan de desarrollo, sino que esos esfuerzos vienen también un poco de atrás. Hay una política de crecimiento verde que lleva ya varios años. Hay una ley, la ley 269 del 2021, que habla de descarbonización. Entonces, digamos que toda esta emergencia climática nos ha llevado a ir pensando en cómo se va a transformar el sistema productivo, no solamente en Colombia, sino que esto es una tendencia global, de manera que la economía sea mucho más sostenible. Y en esa medida, pues todos estos proyectos que hablan de transición energética, pues de alguna manera van a necesitar habilidades específicas que están asociados a esto que llamamos los empleos verdes. ¿Cómo puedo entender este cuadro que tengo aquí en mi tablero? Tres años, ¿no? Hay tres barritas, una más chiquitica, más pálida, otra un poquito más oscura. 2021, 2022, 2023, sí, centrémonos en el 2023. Y una verde más oscura todavía, muy alta. Y aquí se definen algunos porcentajes dependiendo a un nivel alto, intermedio o bajo. ¿Cómo entender estos datos? Pues sí, básicamente lo que hicimos en el observatorio era hacer un diagnóstico de cuál es la proporción de trabajadores en Colombia que están en empleos con potencial verde. ¿Qué es un empleo con potencial verde? Como te mencionaba, ahora son aquellos empleos en los cuales hay un uso intensivo de habilidades y tareas que están relacionados con lo sostenible. Y este cuadro nos muestra qué ha pasado en los últimos tres años basado en la información de las encuestas que realiza el DANI, que se llaman encuestas de hogares. Básicamente esto es lo que muestra que en Colombia hay una proporción muy pequeña de empleos. En el caso del 2023 estamos hablando de 3.2% que tienen alto potencial verde. Y mientras que aquellos que tienen bajo potencial verde, es decir, bajo uso de habilidades que están asociados a la sostenibilidad son un 68%. Un poco el mensaje de este cuadro lo que nos dice es que estamos en ese ejercicio de transitar hacia sistemas productivos mucho más sostenibles, pero solamente un 3% de la fuerza de trabajo se está empleando en ese tipo de ocupaciones. De pronto, si se le ocurre algún ejemplo, potencial para un empleo verde, un potencial alto y un ejemplo para, no sé, sobre un potencial bajo. Ingenieros ambientales, ¿cierto? Ingenieros ambientales que están orientados a actividades como, por ejemplo, la restauración. Sí, ese sería alto. Entiendo. Mientras que, por ejemplo, personas que están en actividades de minería, que están mucho más asociadas, digamos, de alguna manera a degradación o desgaste del medio ambiente, estarían en el, por el contrario, en ese ítem de aquellos que tienen un índice bajo. Ustedes hablan de un potencial de 1,3 millones de empleos verdes. Ah, aquí tengo la cifra. ¿Eso qué significa? ¿Son empleos que se podrían ocupar en este mercado o que ya están siendo ocupados? No, con potencial verde nos referimos no a aquellos empleos que pudieran darse, sino a aquellos empleos que potencialmente utilizan, digamos, o con las habilidades que tienen esos trabajadores, podrían hacer mucho más sostenible el uso de los recursos naturales y del medio ambiente y también propender por su protección. Entonces, ese 3.2% que mencionábamos hace un momento equivale a ese 1.3 millones de trabajadores. Ahora, cuando hablamos de potencial, ¿qué es lo que esperamos? Pues cuando se comienzan a implementar todos estos procesos, que no solo de transición energética, que no solo van a venir, digamos, de planes e inversiones del gobierno nacional, sino que también muchas empresas se van a involucrar allí, ese 1.3 va a comenzar a crecer. ¿Hasta dónde puede crecer? Y este es otro tipo de análisis que hemos estado realizando, no solamente para Colombia, sino para otros países de la región, a partir de lo que requiere el mercado. Ya no en dónde están trabajando, en dónde están empleados los trabajadores en Colombia, sino ya qué están demandando las empresas en términos del mercado laboral. Vemos que para el caso de Colombia, este potencial puede llegar hasta el 10%. Es decir, cuando analizamos las vacantes actualmente en Colombia, es decir, lo que se está contratando en el mercado laboral, vemos que hasta hay un 10% de las vacantes que están asociadas a ese potencial alto. Entonces, acá se ve como una especie de desemparejamiento entre el número de trabajadores que tenemos actualmente y lo que se está demandando. ¿Esto qué implica? Esto implica que hay una gran oportunidad para comenzar, digamos, por ejemplo, a generar programas en entrenamiento, en habilidades que están asociadas a estos empleos verdes para llenar ese espacio que hay entre el 3% que tenemos actualmente y el 10% potencial que está demandando el mercado. Muy, muy interesante. Ayúdeme ahora, profesor García, a entender esta otra gráfica, porque ya aparecen, digamos, los sectores de la economía y dependiendo del sector, pues, la barrita verde oscura es más chiquita o es más amplia o la intermedia es más bajita o es más grande y lo mismo la barrita más pálida. ¿Esto qué significa al final? Esto nos ayudaría a entender un poco dónde está el potencial desde el punto de vista de los sectores. Es decir, si hay unas políticas específicas orientadas a la generación de empleos con este carácter de sostenibilidad, ¿cuáles son los sectores que tienen el mayor potencial? Que en este caso serían los que están ubicados en la parte de abajo. Como vemos, son agricultura, minería y construcción. En el caso de agricultura, digamos, natural, porque hay procesos muy importantes que se están llevando a cabo en términos de la agricultura sostenible. Entonces, allí hay ocupaciones, hay una demanda por ocupaciones de personas que tengan este tipo de habilidades. En el caso de la minería y la construcción, que en nuestro entorno también lo hemos comenzado a ver, que las edificaciones se están construyendo, digamos, no solo armónicas desde el punto de vista de la arquitectura y el diseño, sino también armónicas con el medio ambiente. Y esto lo que nos muestra es que un sector tan importante en Colombia que genera más de medio millón de trabajos, como el sector construcción, pues puede ser un sector muy importante que jalone la empleabilidad de este tipo de trabajos. Ya se me está acabando el tiempo, quizá esta última pregunta, de pronto ya para redondear. Después de hacer esta investigación, no sé, a usted, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? Pues el dato que veíamos hace un momento, cuál es el tamaño o la proporción de trabajadores empleados en este tipo de trabajos que llamamos empleos verdes y cuál es el potencial. Es decir, esperábamos que la proporción fuera relativamente baja, pero no encontrar, digamos, esta brecha tan importante que permite generar oportunidades en términos de dónde seguir generando empleos, de manera que pensemos en el largo plazo en términos de esta transición energética, pero al mismo tiempo también disminuyendo los índices de desempleo que tenemos actualmente en nuestro país. Ese es un dato. El otro dato importante es que buena parte de estas revoluciones industriales han generado una recomposición de la economía y han generado más oportunidades de empleo. Pasó recientemente con esa revolución asociada a la digitalización. En este caso, la mayor parte de empleos verdes está ocupado por hombres, un 75%, cuando hablamos de ese nivel de empleo verde alto. Mientras que cuando miramos el bajo, la proporción es mucho más paritaria, casi 50-50. Esto es lo que nos muestra que para cerrar brechas, por ejemplo, también asociados al tema de género, pues tenemos allí algunas oportunidades y también algunos retos asociados a esta nueva tendencia que siempre la vemos muy a futuro, pero que cada vez con la forma rápida en la que se está manifestando el cambio climático, seguramente se hace mucho más necesario tomar acciones al respecto. Pues, profesor García, muy interesante toda esta investigación y más en épocas en donde estamos hablando bastante de transición energética. Gracias por compartirnos aquí este estudio. Gracias. Una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Los empleos verdes. Hacemos otra vez.